Muy buenos días, amiguitos y amiguitos. Les quiero mandar un saludo muy especial. La señora del Jardín Feliz. Las lindas hermosuras de México en esta mañanita. Este domingo tan hermoso, tan fresca mañana. Con el canto de las aves. Mis aves son mis gallos. Amanecen felices, cantando. También quiero mostrarles mi coronita de Cristo. Es una coronita muy pequeña. Miren la mazita. Aquí ya tiene esquejitos. Miren, aquí lleva uno, dos, tres. Por aquí le está saliendo otro, cuatro, cinco. Tiene muchos, acá arriba tiene más. Vamos a ver cuántos más tiene. A ver si los puedo contar. Una que tiene más. Siete, ocho, nueve. Tiene como diez. Once. Y está muy pequeñita. Como ya les he dicho en otros videos, para que les salga esquejitos lo que yo hago. Le doy un abono. Que es para plantas verdes, para follaje. También yo preparo abono, desperdicios de frutas, verduras, hojas secas, verdes. Cáscaras de huevo y de plátano. Y así hago mi abono. Para que estas plantas den muchos esquejitos. También les voy a enseñar a regar la plantita. Una planta chiquita. Se le da poquita agua. Ahorita ya está bien seca la tierra. Está seca. Completamente seca. Nada de húmeda. Ya le voy a dar su riego. Una regadera de poquita agua. Nada más que se merezca. Que no esté muy bien encharcada. Mi tierra no guarda casi la humedad. Se le puede dar riego cada dos, tercer. Cada tercer día, cada dos días, tres días. Como ustedes quieran. Puede durar muchos días sin tomar agua esta planta. Y no se seca. Esto es lo hermoso de esta planta. Si ustedes se les olvida regarla. Ya no le pasa nada. Sigue floreciendo. Muy hermosa. Y sin estar regada. Algunas como la roja sandía. Es más delicada. Esa. Si no tienen los minerales necesarios. O el riego como debe ser. Tira la flor. La voy a dar vuelta a la maceta. Para que aprecien. Su ramito de flores tan hermoso que tiene esta plantita. Una planta muy chiquita. Lo sorprendente de ella es que tiene su ramito en la punta. De la planta. Y tiene muchas ramitas o esquejes nuevos. Eso es lo que les quería mostrar. Saludos para cada una de las personas que me mandan comentarios. Muchísimas gracias. También quiero invitar a los que todavía no están suscritos a mi canal. Si todavía no se han suscrito. Suscríbanse. Oprima la campanita de notificaciones. Para que les llegue la notificación del nuevo video que suba. También si me pueden hacer el favor de compartir los videos. Se los agradezco muchísimo. Quiero aprovechar en este video para mandar unos saludos. Saludo muy especial para Eduviges. Ana Denise. Para Rochi. Oscar para Rochi. Creo que es de Chile. Para Ana. Estados Unidos. Eduviges de México. Oscar. No sé dónde se encuentra. Para Freddy. De Guadalajara. Para Yolanda. Para muchas amiguitas más. Que ahorita se me pasa el nombre. A todos los quiero mandar saludos a todos mis suscriptores. Las personas que me mandan comentarios. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Y hasta pronto. Pásense. Muy feliz domingo. Cuídense. Mucho. No salgan tanto a la calle. Cuídense de la pandemia. Si salen. Pónganse en cubrebocas. No salgan a comprar lo indispensable. Saludos. Dios los bendiga. Y hasta pronto. Un salto. Sí. No salvos.